Ah, los videojuegos. Infinidad de mundos en los que podemos sumergirnos, personificando soldados, magos, héroes o algún que otro dios calvo. Es en estas campañas que nacen costumbres que se nos hacen hasta fundamentales al momento de jugar. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkieset, y hoy hablaremos de 10 cosas que de seguro has hecho en un videojuego. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. ¡Prepárate para sentir con la cabeza como buen gamer que eres! ¡Sin más preámbulos, comencemos! Número 10. Fuego amigo. Más de alguna vez hemos confundido a nuestro compañero con algún enemigo llegando a matarlo accidentalmente. O bueno, tal vez no. Esto nos ocurría anteriormente en los Battle Royales, cuando era muy normal encontrarnos con esta opción. A día de hoy, ya no es tan común, pero nunca olvidaremos las tantas risas que nos producía lanzar una granada y que nos apareciera la notificación de baja con el nombre de nuestro amigo. Por eso hoy en día, al comenzar un nuevo juego de este tipo, siempre intentamos disparar a nuestros compañeros para verificar si hay fuego amigo. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Número 9. Guardar mil veces la partida. Esta es una de las costumbres más comunes de los gamers. ¿Quién no ha guardado la partida más de una vez antes de enfrentarse a un jefe difícil? Es un reflejo. Por inercia tendemos a guardar la partida, aun cuando ya la guardamos hace un segundo. Más vale prevenir que lamentar el trauma que nos dejaron los juegos que no tenían guardado automático. Número 8. Tomar decisiones apresuradas. O mejor dicho, cagar. Incluiremos nuestras decisiones impulsivas y tontas. ¿Alguna vez has gastado todo el dinero que tenías encima en un arma excelente? Guiño, guiño. ¿Y después te la regalaban en la historia? Sí. Cosas como esta son causa de un chachazo en la frente. O cuando avanzamos despreocupados, ignorando el buen loot. El juego no es tonto, y nos castigas sin dejarnos regresar. O también usar skins llamativas a las que solo le falta una flecha que diga ¡Ey, aquí estoy! ¡Muelen mapalos! Número 7. Morir de la forma más lamentable posible. Este puesto nos puede pasar en muchos juegos, tanto de campaña como Battle Royale. Ah sí, muerte por caída te hablo a ti. Es aquí cuando nos damos cuenta de los mancos que somos. Si morimos por nuestra propia granada, mal lanzada, o peor, asesinados por un bot. ¿Por qué me persigue la desgracia? Número 6. Gritarle a la pantalla. ¿Eres capaz de decir que nunca has hecho esto? Es algo muy común, ¿no? Gritarle a nuestro personaje para que se mueva más rápido. Regañarle por morir. O claro, es culpa de ellos y no la nuestra. Y por supuesto, gritarles en las cinemáticas para que no tomen alguna decisión. Número 5. Llorar por la muerte de un personaje. Si eres como yo y tienes tan mala suerte, bueno, este puesto de seguro te va a identificar. Los videojuegos también pueden darnos historias al nivel de las mejores películas de Hollywood. Por lo que no es de extrañar que muchos no se hayan hecho llegar a las lágrimas. Pareciera que las mejores franquicias quisieran deshidratarnos con sus historias. Y aman los corazones rotos. Es así como terminas acostumbrándote a este tipo de maldición. Personaje que te gusta, personaje con mayores posibilidades de morir. Número 4. Sin misericordia. En los videojuegos después de aprender la mecánica, comenzamos a sentirnos como dioses. Por lo que buscamos nuevas formas de saciar nuestra sed de sangre. No basta con eliminar al enemigo. Debemos hacerlo sufrir. Aunque sea la más minúscula amenaza. Nosotros usaremos el arma más mega ultra fe de máxima pechos parados cucaracha archeta avanzada contra ellos. Porque la abuelita del GTA no muere solo a puñetazos. Oh sí, ella pide bazooka a gritos. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros para negárselo? ¡Máxima potencia! Número 3. El internet tiene la culpa. El modo online ha llegado para quedarse y junto a ello el lag y los mensajes de desconexión. Y se ha vuelto la razón de fracasar en ese último disparo. Esa batalla gloriosa que nos daría el triunfo. Ey, pero no siempre es así. Muchas veces el internet ha tenido que asumir la culpa de que seamos bien pinches mancos. No sabemos apuntar, el internet tiene la culpa. Somos lentos esquivando, el internet tiene la culpa. Morimos por nuestra propia bomba, el internet tiene la culpa. Ella no me ama, el internet tiene la culpa. Esto ya no es divertido, es triste. Número 2. Recargar porque sí, porque no y por si acaso. El buen shooter sabe que es mejor prevenir que lamentar. Porque ese cartucho al que le falta una bala de 45 nos inquieta de sobremanera. Porque esa bala puede hacer la diferencia. ¿Cómo avanzar tranquilo sabiendo que no tenemos la munición completa? Esa milagrosa bala puede salvarnos de ser tan mancos. O quizás no. Número 1. La sinfonía de los botones. Oh, juegos de peleas. ¿Cuántos controles han machacado? Sí, ya lo adivinaste. ¿Cómo olvidar la primera vez que jugamos un videojuego de este tipo? La mejor forma de aprender qué hacer era presionar los botones. Así aprenderíamos los mejores combos para ser invencibles. O tal vez no. Porque nuestro hermanito menor, nuestra amiga que solo juega Candy Crush, nuestra mamá y hasta nuestra abuelita, nos terminan ganando aplicando la sinfonía de los botones. El arte secreto de machacar botones a lo loco. Es así como vemos a nuestro personaje humillado por combos sacados del infierno. Dedos más rápidos que los de mi abuelita jugando Candy Crush, nadie hasta el cayó o la envidia. Abuelita, ven a mí, abuelita. ¡Guau, hello! Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. ¡Uy, abuelita gusta! ¡Abuelita le gusta mucho! Y bueno, queridas y queridos ratachuelas, hasta aquí este top de 10 cosas que de seguro has hecho en los videojuegos. ¿Te identificas con alguno? ¿Tienes alguna sugerencia? Déjalo en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima.